¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡No le pide! ¡No! ¡Pare un poco! Lo dejó tirado... Bien, Draco. Este es el avanca. Este es tremendo. ¡El andote, Draco! ¿Y Pupo? Quinto dan. No, lo que le quiero decir es... Espere. Usted, en el 2000, lo tengo grabado, le pegó a Trumpis. ¡Tómatela, camarano! ¡Tené menos gracia que una babosa, Trumpis! El ingeniero Alpogaray, parece. Miren cómo baila. Báilen, muéstrenle cómo se baila en la disco. Mirá. Mirá. ¡Me encanta, me encanta! ¡Los peros! Y en el 98 tiene un antecedente nefasto de haberle sacado la cabeza al bingo Lavalle. Si cantan bingo ante la bola 50. Es un tipo interesante. Miren, con mosca, este es un seco. Matamos a los moscas del tiro. Esperá, 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 esperá. Este es un seco, Arturo, no le pegue. Y como siempre me contaba el bingo Lavalle, el super pozo acumulado. Entendé, todos los días, de 11.30 a 6 de la mañana, ahí en la base al 800. No le pegue Arturo a Paulín, ¿eh? Salúdense, puede ser. Uno, la... ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¿Te volé? Arturo. ¡No, no, no! ¡El ayudante de cámara! Arturo, Arturo. ¡El ayudante de cámara! Arturo, el ayudante de cámara está abajo. Arturo. Mirálo, mirálo. Arturo, Arturo. Está el ayudante que va a hacer. Pero Arturo, pero Arturo, pero Arturo está loco si no lo confirmé al bingo Lavalle. ¡Es inocutable el ayudante! Arturo, 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 Arturo. Arturo, el bingo, Arturo. Arturo, aquí le pega el ayudante de cámara también. Cuidado que está Paulín. ¡Uh! El bingo se mató. El bingo se... Arturo, el bingo Lavalle, le cuento. Lavalle al 800 de 11.36. ¡Oh, lo dejó! ¡Lo dejó pelado! ¡Pegue, Pegue! ¡Pegue, Arturo, Pegue! ¡Y P, y P, y P, y P, y P, Arturo, P! ¡Arturo, Arturo! ¡Arturo, Arturo, Arturo, Arturo! ¡Arturo, Arturo! ¡Arturo! ¡Pobre bingo! ¡Luego lo dejó! 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 Desapareció el bingo Lavalle, perdimos el sponsor, me querían cagar a trompada a mí. ¡Sí! ¡Twitter de Garpar! Tuvimos que agarparle nosotros, estamos todavía en juicio con bingo Lavalle por el quilombo. Lo único que le voy a pedir, estos son los tres muñecos del programa. ¡Luego lo dejó! ¡Luego lo dejó! ¡Luego lo dejó! Gracias por ver el video.